¡Hola a todos acá en MasabuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Opina, en este caso The Lost Ark. Y el tema de hoy que les quiero compartir es el porcentaje de logro en la mejora del equipo. Todos hemos experimentado el porcentaje de logro que va bajando a medida que va subiendo de nivel nuestra pieza de armadura o nuestra arma. Y parten un 100% en los primeros niveles y después se reduce a 90, 80, 60, 50, 40% de efectividad. Y para eso tenemos que usar unos ítems que aumentan un poco ese porcentaje, pero de igual forma va disminuyendo considerablemente. Y hay muchas personas que a eso les parece mal, que les parece pérdida de tiempo. Muchas personas a lo mejor que han dejado de jugar los Ark porque han farmeado materiales. Han ido a mejorar la armadura o el arma en un 80% o 70% y falla. Y eso es como algo que afecta los sentimientos de la gente. Entonces dicen, no puede ser. O sea, 70% de probabilidad y fallo va a tener que farmear dos días más materiales para poder subir el nivel del arma o de la armadura. Y de eso se tratan los Ark. De esa forma el juego mantiene, entre comillas, a raya a los jugadores para que no se escapen de manera infinita. Sobre todo en los tiers superiores. Entonces, en tier 3 la cosa se pone color de hormiga, compañeros. Pero antes les quiero mostrar en qué nivel voy yo en estos momentos. Tengo acá mi báculo nivel 14. Alguna parte de armadura nivel 14. Tengo bastantes materiales. Entonces voy a subir acá los pantalones. Los tengo ahí. Puedo utilizar estos alientos de luna que suben el porcentaje del ogro. Siempre lo utilizo. Porque me aumenta la probabilidad de éxito. Ven, ahí subí mis pantalones a nivel 14. Acá tengo otro, pero me faltan piedritas de guardián, así que no puedo seguir subiendo. Es triste, pero así es la realidad. Nuestro báculo podemos también mejorarlo. Lo tengo que llevar a nivel 15. Y me faltan fragmentos de vida, así que no lo puedo seguir haciendo. Pero como pueden ver, la idea es tratar de tener el porcentaje más alto posible. Pero como les decía, en Tire 3 la cosa se pone peluda. Ahora les estoy mostrando un video de fondo de una persona que está subiendo un arma a nivel 25. Un arma Tire 3 de nivel 25. Y tiene un 1% de probabilidad de éxito. Así es compañeros. 1% de probabilidad. Eso quiere decir que en una ocasión de 100 veces que trates de mejorar el arma en este caso, vas a lograr tu objetivo. Obviamente puedes tener una suerte extraordinaria y hacerlo de inmediato. Pero es un 1%. Por lo tanto, todas las personas que tienen problemas con este sistema de que falla al 70%, falla al 60%. Imagínense ahora en Tire 3 con ese porcentaje del 1% de logro. Por lo tanto, ese es el verdadero endgame de Lost Ark. Donde el porcentaje de logro es tan bajo que va a ser muy raro que logres subir tu equipo al nivel máximo. Eso es lo que nos espera en Tire 3 en este juego. Por lo tanto, les recomiendo de todo corazón que cada vez que fallen, déjenlo pasar. Díganse a sí mismo, bueno, la próxima vez me va a resultar, voy a seguir jugando, voy a seguir farmeando con otros personajes, voy a seguir acumulando materiales. Lo voy a intentar en la próxima vez. Si la próxima vez resulta, excelente, seguimos jugando, seguimos avanzando. Ya que este juego, ese es el factor que puede decidir si vas a seguir o no vas a seguir jugando Lost Ark. Obviamente hay mucho contenido horizontal, semillas, cuadro, hojas, un montón de cosas que puedes recolectar que te van a servir para tener más puntos de habilidad, te van a servir para aumentar tu atributo, muchos coleccionables. Hay muchas cosas que puedes hacer y no solamente enfocarte en subir a tu personaje. Este juego, como dicen muchos, es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Por lo tanto tienes que tener mucha paciencia porque en los tiers superiores la cosa se vuelve mucho más complicada. Eso era lo que le quería compartir con ustedes compañeros. Los porcentajes de logro o de éxito en la mejora de armadura y armas en tiers superiores es muy bajo y de eso se trata el endgame de Lost Ark a final de cuenta. En Corea todavía estar en tier 3, por lo tanto nos queda mucho tiempo. A lo mejor vamos a estar un año o un año y medio en tier 3, farmeando para tratar de llevar nuestra armadura al máximo y luego vamos a pasar al siguiente tier donde va a empezar todo el proceso nuevamente. Que estén muy bien, cuídense mucho, a juntar materiales para subir el porcentaje de éxito para que no nos frustremos tanto. Y nos vemos en el siguiente video acá en Mazamune TV. Bye bye, adiós, adiós, que estén bien.